¿Qué es el cronograma? Y de ahí los barrios colindantes pueden acercarse, pero hay un punto a tener en cuenta que es sumamente importante que sepan que si por alguna razón no pudieron ir el día que les tocó el cronograma a su barrio, pueden ir a cualquier lugar de la ciudad. Y los días jueves, acá en el centro de Sonos, se vacuna de 8.30 a 12. ¿Solamente tener la mascota no se le solicita algún tipo de certificación o algo previo? No, ¿por qué? Porque nosotros lo que entregamos es un certificado que consta que se ha vacunado ese año. Para que se tenga en cuenta, la vacunación es anual, gratuita y obligatoria. Entonces ese certificado que se le da, se adosa al certificado que ellos tienen o la cartilla de vacunación. No es que nosotros escribimos en la cartilla, sino que se le doy un certificado aparte para que puedan adjuntarlo. ¿Sol esto es gratuito? Sí, es gratuito, anual y obligatorio. Es una campaña que baja desde Nación y de Nación a provincia y de provincia a todas las localidades. Acabe declarar que esto lo realizan veterinarios que forman parte del equipo, personal capacitado del equipo de Sonosis aquí. ¿No es que se pueden llevar la vacunita a su casa? No, no se puede llevar la vacuna. Está autorizado nuestro veterinario para la colocación. Nosotros tenemos un equipo en el cual colabora en toda la parte operativa y logística de la vacunación. Pero hay que hacer un trámite para que autoricen al veterinario, al profesional, a realizar la campaña. Sole, esto se da hasta finalizar con la totalidad de los barrios de la ciudad. Tienen que garantizarse que todos los barrios reciban estas dosis. Exactamente. Decía diagrama o el cronograma, como te decía, como se viene haciendo durante muchos años, para que todos los barrios tengan la posibilidad de acercarse al punto de vacunación o al centro de Sonosis. Ahora que tenemos centro de Sonosis, la vacunación se ha extiendido durante todo el año. No así la campaña. Años anteriores era una campaña que se podía hacer dividida en dos veces al año o en un solo mes, toda junta. Entonces hoy tenemos la posibilidad de vacunar aquí en el centro de Sonosis. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor justo está la campaña y el perrito o no tiene la edad, que son los tres meses, o está en tratamiento médico y no es recomendable vacunarlo en ese momento. Entonces tienen que saber que en esos dos casos, pasado el tiempo que el perrito puede recibir la dosis, se llega en el centro de Sonosis un día jueves y se lo vacuna aquí por la mañana sin ningún inconveniente. ¿Sin sacar turno previo? Sí, sacar turno previo, es por ahora donde llega. ¿Hay dosis suficientes? ¿Tienen algún problema con la entrega? ¿Siempre encuentran esta posibilidad disponible? Sí, porque en realidad nosotros lo que debemos hacer es solicitar las dosis de acuerdo a la población estimada en la localidad y de ahí, de acuerdo a la disponibilidad que hay en provincia, van otorgando las diferentes localidades. Así que con las dosis que tenemos disponibles, pretendemos cubrir toda la campaña. ¿Cómo es la adhesión por parte de la gente, de los propietarios de las mascotas? ¿Adhiere a esto? ¿Asístense? ¿Comprometen con este cuidado y esta prevención? Sí, la gente por ahí hay que explicarle que es una vacuna realmente necesaria, porque ellos piensan, no, pero ya lo buscó en el año pasado, o no, no hace falta, porque es chiquito, o porque es muy grande. Y en realidad es entender que la vacuna lo que hace es prevenir que el perro contraiga el virus de la rabia. Virus que puede pasar al ser humano, porque justamente es una enfermedad zoonótica. Y lo que hay que hacer es eso, prevenir, la forma de prevenir es vacunando al animal. Si bien en la localidad no hay rabia desde hace mucho tiempo, pero es sumamente importante, la función de la campaña es esa, prevenir que llegue el virus a los animalitos y por ende pase a nosotros. Bien. ¿Sale qué pasa con los perros callejeros? Nosotros todo lo que es perro callejero, por ejemplo, que castramos acá en el centro de zoonosis, ya sale vacunado, y lo que solemos hacer es llegarnos hasta, por ejemplo, a la plaza, o en el barrio si nos dicen, miren chicos, hay un perrito callejero, lo puedo traer, la misma gente de los barrios se compromete y los lleva, y ahí mismo se vacuna. Gracias. 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 Gracias.